La gestión de la cuenca de tu comunidad. Recordemos que en este programa promoveremos el desarrollo de la competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Lo que queremos es fortalecer tu ciudadanía y participación en la gestión de nuestras cuencas y contribuir de esa manera al uso sostenible de los recursos hídricos. Justamente ahora que están terminando la secundaria deben ustedes y debemos todos poner en práctica los consejos y sugerencias de nuestras profesoras y profesores. Porque eso nos ayudará muchísimo a ser buenos ciudadanos. Cierto. Cumplir el reto va a ser muy importante porque el agua es un recurso natural indispensable para la vida e influye en muchas de las actividades que realizamos. Así es. Por eso todas y todos somos responsables de proteger y conservar nuestras cuencas. Cada una de las actividades de hoy nos ayudará a elaborar nuestro plan. Por eso resulta necesario presentarla en la actividad denominada... En el programa anterior analizamos e interpretamos información sobre el uso y cuidado del agua y sobre las acciones que nos corresponde plantear cuando elaboremos el plan de acción. Para el desarrollo de esta actividad creo que la profesora Brenda Vélez de Matemáticas sería la indicada para ayudarnos. ¿No es así, Junior? Claro que sí, Steph. En este momento la llamo. Hola, Junior y Stephanie. Muy buen día para todas y todos los estudiantes en sus casas. ¿Qué tal, profesora? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, felizmente. Aún cuando estamos viviendo una etapa muy especial, nos sirve para aprender más y hacer más responsables. La llamamos porque las y los chicos de la promo 2020 necesitan de su apoyo para desarrollar las actividades de hoy. Sí, con mucho gusto. Al igual que todos mis colegas en el país, siempre estamos listos y prestos para poder ayudar. Veo que en la actividad de hoy debemos recordar sobre la representación de planos y lectura de mapas a escala. Así es, profesora. De por sí el tema está muy interesante. Pero antes, debemos dar a conocer el propósito de aprendizaje de hoy y los criterios de evaluación porque sirven para que ustedes sepan qué es lo que deseamos que aprendan. Claro, profesora. El propósito de aprendizaje del día de hoy es que todos diseñaremos un plano y leeremos mapas a escala de una región en la que se evidencie la cuenca que influye en las actividades cotidianas. Además de conocer el propósito, también debemos conocer los criterios de evaluación. Y estos son... Representa la ubicación de lugares utilizando planos o mapas a escala. Lee mapas a escala e integra información relacionada con las cuencas para ubicar lugares. Combina y adapte estrategias heurísticas y recursos gráficos para representar escalas en planos y mapas. Justifica procedimientos relacionados con la elaboración de planos y la lectura de mapas a escala sobre la base de experiencias directas. Comenzamos planteando la siguiente situación. Junior, por favor, apóyame con la lectura. Por supuesto, profesora. María, Liliana y José son estudiantes de la región Piura, de la Promo 2020, y se han propuesto realizar una indagación sobre la cuenca Chirapiura, para conocer sus características, el impacto en la vida de los pobladores asentados en el margen de la cuenca y los problemas que se puedan identificar. Todo ello con la finalidad de proponer un plan de acción que permita mejorar la gestión de la cuenca y asegurar la sostenibilidad del recurso hídrico de la comunidad. Para ello se han planteado las siguientes preguntas. Gracias chicos. Ahora les pregunto, ¿de qué trata la situación? De realizar un trabajo de indagación en el que hay preguntas por responder. En el inciso A, se solicita buscar información importante sobre cuencas. En el inciso B, sobre la interpretación de escalas en los mapas. Y en el inciso C, determinar la distancia que separa a la comunidad de Huangalá y Suyana. ¿Y por qué es importante tener un plan de acción para mejorar la gestión de la cuenca? Porque nos permite asumir compromisos y responsabilidades para el cuidado del agua. De esta manera nos vamos consolidando como buenas ciudadanas y ciudadanos. Bien, resolvamos el inciso A. ¿Qué les parece? Inciso A. ¿Qué información es necesario conocer sobre la cuenca de nuestra comunidad? Para responder esta pregunta nos ubicaremos en la cuenca Chira-Piura, tierra de María, Liliana y José, para conocer sus características y el impacto en la vida de los pobladores asentados en el margen de la cuenca. ¿Me ayudan con la lectura? Claro que sí, profesora. Aquí nace el agua que consumimos en Piura. El agua que llega a la ciudad de Piura nace en estos ecosistemas, los cuales cumplen la función de regular el agua de lluvia de forma natural. Esto hace posible contar con este recurso durante todo el año. Río Chira. El agua baja de los páramos de Perú y Ecuador por el río Chira, el cual tiene una extensión de 17.500 kilómetros al cuadrado y lleva agua a las ciudades de Piura, Suyana, Paita y Talara. Reservorio de Poechos. Desde hace 44 años aquí se almacena el agua del río Chira, el cual abastece del recurso hídrico para el consumo humano, agrícola e industrial. Planta de tratamiento de aguas superficiales. Aquí se realiza el tratamiento especial del agua, limpieza, para el uso poblacional. Es decir, aquí se prepara el agua para que puedas contar con ella en tu vivienda. ¿Sabías qué? El río Piura nace en Huamaca y termina en el distrito de Sechura. Durante su recorrido se alimenta de siete subcuencas. Tiene una longitud de 280 kilómetros y una superficie total de 12.216 kilómetros al cuadrado. Solo algunos meses del año tiene agua. Durante el desborde del año 2017, el nivel del agua llegó a alcanzar el metro y medio de altura en la Plaza de Armas. Conservar la infraestructura natural de la cuenca es fundamental para evitar futuras inundaciones. Esta información es muy valiosa para el plan de acción que desean realizar María, Liliana y José. Primera pregunta resuelta. Pasemos al inciso B. ¿Cuál es la interpretación de las escalas en los mapas referidos a la cuenca? Hace un tiempo aprendimos a leer planos de escala. Si observamos la leyenda, podemos ver una escala numérica de 1 a 200.000 y una escala gráfica cuyos valores en la barra son 0, 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Cómo interpretan esos datos? La escala numérica 1 es a 200.000. Indica que una unidad en el papel equivale a 200.000 unidades en la realidad. Y en cuanto a la escala gráfica, indica que cada segmento de un centímetro en el mapa equivale a 2 kilómetros en la realidad. Es correcto. Segunda pregunta resuelta. Pasemos a la pregunta del inciso C. ¿Cuál es la distancia que separa a la comunidad de Huangalá de la de Suyana? Para determinar la distancia, seguimos los siguientes pasos. 1. Haciendo uso de la regla, medimos la distancia desde Suyana hasta Huangalá. La distancia calcular corresponde a la distancia reducida. 2. La distancia tal como se puede apreciar en el mapa es de 10 centímetros. 2. Para saber cuál es la distancia que separa al centro poblado de Huangalá con la ciudad de Suyana o viceversa, podemos aplicar las razones y proporciones o la regla de 3 simple directa. Estefany, ¿te animas? Siempre, profesora. Aplicando las razones y proporciones, se tiene La medida en el mapa es a la medida real, como un centímetro es a 2 kilómetros. Reemplazando la medida que acabamos de obtener con la regla, se tiene 10 centímetros es a X como un centímetro es a 2 kilómetros. X es igual a 10 multiplicado por 2 kilómetros. Eso quiere decir que la distancia que separa a la comunidad de Huangalá de la ciudad de Suyana es de 20 kilómetros. No estuvo nada complicado. Ahora les propongo la siguiente situación. Y cantaste, Victoria, muy rápido. Estefany, ¿me ayudas con la lectura? El informe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED, de la región Piura, señaló que el centro poblado Huangalá corre riesgo por inundación pluvial en caso de presentarse un niño costero de intensidad similar al del año 2017, ya que en los meses de verano se registran intensas lluvias calificadas como un umbral de precipitación extremadamente lluvioso. Frente a ello, el equipo de investigadores conformado por María, Liliana y José, acuden al lugar para hacer un estudio sobre el riesgo y el impacto que el niño costero tendría para los pobladores y las actividades económicas del lugar. Para ello deberán elaborar un plano a escala identificando la zona de mayor vulnerabilidad y el impacto que se tendría en la agricultura, ya que el 79% se dedica a esta actividad. Profesora Brenda, necesitamos de acabar información más precisa de este centro poblado. Aquí la tenemos. Por ejemplo, al tomar una vista en 3D con la ayuda del software Google Air, se observa que el río Chira está aquí, a la izquierda. En su causa natural presenta varias curvaturas. En momentos de crecidas de las aguas, es probable que la inundación venga por esos lados. Por eso lo consideramos como zona de riesgo. Efectivamente. Sin embargo, profesora, también podemos ver que hay campos agrícolas que se benefician de estas aguas que proporciona la cuenca. Esto favorece considerablemente a la agricultura, principalmente del centro poblado de Huangalá. Muy bien, chicos. Ahora, si nos apoyamos en el aplicativo Google Maps, vemos que nuestro plano tiene una forma irregular. Sin embargo, la distribución de las manzanas, en algunos casos, es casi uniforme en tamaño. ¡GENIAL! Tú puedes hacer lo mismo con la cuenca de tu localidad, ¿eh? Para elaborar el plano a escala, debemos de aplicar los conocimientos que han aprendido en las semanas anteriores. Lo primero es determinar la escala que vamos a utilizar. Considerando que uno de los lados de toda la comunidad tiene mil metros de longitud, ¿cuál debería ser la escala a utilizar? Dado que disponemos de una hoja tamaño A4, sugiero utilizar una escala de 1 a 5 mil. Es decir, un centímetro en el plano representaría a 5 mil centímetros en la realidad. Dicho de otra manera, un centímetro en el plano representaría a 50 metros en la realidad. ¡Perfecto! La superficie de la comunidad de Huangalá tiene mil metros de largo y 775 metros de ancho aproximadamente. Utilicemos la escala para saber con cuántos centímetros representamos el largo del plano. La medida en el plano es a la medida real, como un centímetro es a 5 mil centímetros. Reemplazando la medida real y 5 mil centímetros por su equivalente 50 metros, tenemos X es a mil metros como un centímetro es a 50 metros. Simplificando la unidad metros y operando, obtenemos que X es igual a 20 centímetros. Por lo tanto, el largo del plano lo representamos en la hoja de tamaño A4 con 20 centímetros. Ahora, para saber con cuántos centímetros representamos el ancho del plano, debemos colocar que X es a 775 metros como un centímetro es a 50 metros. Operando, se tiene que X es igual a 15,5 centímetros. Paso 1. Para representar el lado más largo que es mil metros, trazamos en una hoja un segmento de 20 centímetros. Paso 2. Luego, para representar los 775 metros, trazamos un segmento de 15,5 centímetros. Paso 3. En el lado derecho, según los valores tomados del Google Earth, las longitudes son de 200 metros y 700 metros aproximadamente. Aplicando la escala, los 200 metros los representamos con un segmento de 4 centímetros y los 700 metros los representamos con un segmento de 14 centímetros. Paso 4. Teniendo en cuenta el mismo criterio, unimos los dos extremos, tal como se muestra en la imagen. Formamos una figura que representará la superficie donde colocaremos las divisiones que representarán las manzanas de la comunidad. Con la finalidad de facilitar la elaboración del plano, lo ponemos en posición vertical. Además, se debe tener en cuenta que los valores son tomados del Google Earth y son aproximados. Paso 5. Paso 5. Consideramos las superficies que representan las manzanas de la comunidad. Dentro de ellas, el campo agrícola, la plaza, el campo deportivo, etc. Por ejemplo, el campo agrícola tiene aproximadamente 400 metros al lado izquierdo. Aplicando la escala, lo representamos con 8 centímetros en el plano. Asimismo, tiene 210 metros en el lado superior. Aplicando la escala, lo representamos con 4,5 centímetros. Paso 6. Por otro lado, cada manzana debe tener 100 metros de largo y 50 metros de ancho, que en el plano estarán representados por 2 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho, tal como se puede constatar con la regla. Paso 7. De igual manera, consideramos las superficies del campo deportivo, de la cooperativa agraria, de la plaza y otros espacios públicos. ¡Quedó súper! Espero que todos hayan comprendido los pasos a seguir. Ahora, retomemos la pregunta de la situación. En ella se pide identificar los espacios públicos y la zona de mayor vulnerabilidad. Junior, ¿podrías identificar los espacios públicos, por favor? Claro que sí, profesora. Tal como se puede observar en el plano, se pueden identificar tres espacios públicos. Hacia el noreste se encuentra la cooperativa agraria. En la misma dirección se encuentra la plaza del centro poblado. Y hacia el sureste se encuentra el campo deportivo. Stephanie, ¿podrías identificar la zona de mayor vulnerabilidad? Por supuesto, profesora. Tal como se puede observar en la imagen, el centro poblado de Huangalá se encuentra al este del río Chira. De producirse una crecida de las aguas del río, toda la parte señalada sería vulnerable, lo cual generaría muchas pérdidas a la población porque sus embríos se verían afectados, más aún sabiendo que el 79% de la población se dedica a la agricultura. La inundación podría afectar inclusive las viviendas, los lugares públicos y el campo agrícola del centro poblado. Si las inundaciones llegan a afectar el campo agrícola, así como los lugares aledaños, provocaría pérdidas económicas en las familias. No tendrían cosecha. Frente a esta situación, las personas que investigan deberán proponer alguna alternativa de solución. Por ejemplo, es importante que la población esté organizada para hacer faenas de descolmatación del río. De preferencia, cuando se avecinan las temporadas de lluvias. De esta forma, se podría evitar el desborde. Otra alternativa sería la construcción de canales de desvío de las aguas. Por otro lado, leyendo el informe del CENEPRED, veo que el 91% de la población no cuenta con servicios higiénicos. Eso también pone en riesgo el agua de la cuenca. Efectivamente. Como ven, es de mucha importancia conocer la realidad de cerca, para saber cuáles son las fortalezas, las necesidades y la problemática que puede presentarse en una comunidad. Solo en ese caso podemos tener el panorama claro para proponer acciones de mejora. Profesora, tenemos una pregunta de una alumna de la región Loreto. Profesora, compañeras y compañeros, buenos días. Esta semana venimos aprendiendo muchas cosas que nos llaman a la reflexión para ser buenos ciudadanos. Más aún en mi región, en la que hay una disponibilidad enorme de agua que tenemos que aprovechar y cuidar. Tengo una pregunta. Cuando me dispongo a elaborar planos, ¿puedo utilizar otras escalas numéricas o gráficas, además de las que hemos utilizado hoy? Muchas gracias. Muchas gracias a ti. La respuesta es sí. Es posible utilizar otras escalas. Para ello, hay que tener en cuenta los tipos de escala. Por ejemplo, la escala natural se utiliza cuando el tamaño físico del objeto representado en el plano coincide con la realidad. La escala es uno a uno. La escala de reducción es la que hemos utilizado en esa actividad. Se utiliza cuando el tamaño físico del plano es menor que la realidad. La escala puede ser de uno a dos, uno a cincuenta, uno a cien, uno a cinco mil, etc. Y la escala de ampliación se utiliza cuando el espacio físico es de reducido tamaño y tiene muchos detalles o piezas muy pequeñas. En este caso, el valor del numerador es más alto que el valor del denominador. La escala puede ser de dos a uno, diez a uno, cien a uno, etc. Felicitaciones, chicos. Veo que lo tienen muy claro. Lo aprendimos hace poco, así que lo tenemos bien fresquito, profesora. Hay una pregunta más de parte de Josué de Piura. Él nos dice lo siguiente. Profesora, buenos días. Un saludo desde Piura. Estuve siguiendo con mucha atención el programa de hoy. Ingresé a Google Maps y capturé esta imagen. ¿Cómo hago para calcular la distancia de la plaza del centro poblado de Huangalá al río Chira? Muchas gracias, Josué, por tu pregunta. Mira, primero identificamos la escala gráfica en la imagen que se encuentra en la parte inferior derecha. Tomamos la medida haciendo uso de la regla. Se constata que mide un centímetro. Eso quiere decir que un centímetro es equivalente a 200 metros. Luego, tomamos la medida haciendo uso de la regla. Del río Chira a la plaza del centro poblado de Huangalá. Constatamos que mide 12 centímetros. Junior, ¿me ayudas con la operación? Sí, profesora. La medida en el mapa es a la medida real como un centímetro es a 200 metros. Reemplazamos la medida tomada en el plano que es 12 centímetros. Entonces, tenemos que 12 centímetros es a X como un centímetro es a 200 metros. X es igual a 12 por 200 metros, obteniendo así que X es igual a 2.400 metros, o que es igual a 2,4 kilómetros. Por lo tanto, la distancia de la plaza del centro poblado de Huangalá al río Chira es de 2,4 kilómetros. ¡Muchas gracias, profesora! Bien, amigas y amigos, antes de terminar el programa daremos a conocer las conclusiones sobre la actividad del día de hoy. Representamos la ubicación de lugares utilizando planos o mapas a escala. ¡Hecho! Elaboramos un plano y leímos mapas a escala, integrando información relacionada con las cuencas para ubicar lugares. ¡Hecho! Combinamos y adaptamos estrategias heurísticas y recursos gráficos para representar escalas en planos y mapas. ¡Hecho! Justificamos procedimientos relacionados con la lectura de planos y mapas a escala, sobre la base de experiencias directas. ¡Hecho también! Una vez más, profesora, mil gracias. El gusto es todo mío. Por favor, queridas y queridos estudiantes, cuiden su salud. No hay que bajar la guardia. Jamás. Ojalá pueda acompañarnos pronto, profesora. Estoy segura de que así será. Nos vemos. Nos vemos, profesora. Gracias. Cuídense mucho, profesora. Chau, chau. Muy bien, mi gente de la Promo 2020, toca plantear el reto que dice así. Elabora un plano a escala de tu comunidad o de tu región que considere la presencia de una cuenca. Además, propone una lista de acciones para mejorar la gestión de esta cuenca.